¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y hoy les voy a mostrar lo que para mí son el top 5 de restaurantes en Altata. Todos tienen excelente comida y excelente servicio, simplemente para mí son los 5 mejores, no excluyo a los demás, debe de haber más de 300 restaurancitos. Todos están igual de buenos, pero estos son mis favoritos. Conozco a los dueños de los 5, todos son mis amigos y en todos me tratan muy bien y por eso es que se los recomiendo. Pero todos los demás creo que también son muy buenos. Al primero que vamos a ir, porque estamos aquí en el área de La Marina, es al restaurante de La Marina. El siguiente sería Altata Bay, mi amigo Fausto. Después está La Güera en el Muelle 33, este complejo que hicieron al final del malecón donde hay un montón de restaurantes. y los otros dos, pues quédate en el video para que los veas, porque si no, ¿qué chiste tiene? ¡Vámonos! Este es el puente que te da entrada de la carretera. El restaurante está para allá. Mejor les pongo imágenes del dron. Este es el puente que te da entrada de la carretera. Adivina hacia dónde le tienes que dar, ¿no? Ahí dice, La Marina es para allá. El puente que viene de la carretera está hacia allá. Entonces, en este retorno te das vuelta y como toda seña particular en Culiacán o en Sinaloa, hay un oxo. En el oxo das vuelta, ahí está el letrero. Entonces, entre el letrero y el oxo, te das para acá. Todo esto que estás viendo aquí es el estacionamiento. Todos estos son cajones de estacionamiento. Te puedes estacionar en donde tú quieras. Listo. Tenemos todo ese estacionamiento libre. Aquí, abajo de este faro, es donde está la entrada al restaurante. Mira, ahí está. Restaurante, oficinas de la Marina, embarcaciones, aparcamiento, carga y descarga. Al faro te puede subir. Tiene unas escaleras por dentro. Te puedes subir y la vista es bastante buena. Ahorita, a ver si les pongo unas imágenes desde arriba para que puedan ver cómo se ve. Este es el lobby del restaurante. Por lo regular, si hay mucha gente, pues este es el área de sala de espera. De este lado tienen una pequeña cafetería. También con mesitas y con todo. Aquí está el área de la cafetería. Mesitas, todo lo que puedas necesitar para un café. ¿Verdad? Vamos para acá. Este lugar abre temprano y lo usan mucho para desayunos. Y el plus de este lugar es la vista que tiene es hacia la Marina. De todos los restaurantes que hay, pues por razones obvias, este es el único que te ofrece esta vista. Ahí puedes ver cómo te preparan todo. De este lado tienen un área que te la pueden habilitar para algún evento especial que tú tengas, no sé, tu cumpleaños o algún evento. Y de aquel lado, a ver, cómo se los muestro. Ok, voy a poner imágenes del dron. De aquel lado hay un espacio que lo usan muchísimo para poner estas letras de marry me o quieres ser mi novia o te quieres casar conmigo o lo que sea. Ahí lo hacen muchas, muchas veces. Este lugar, la verdad, está muy, muy padre. Ahorita les voy a poner un QR de la carta y aquí les voy a poner el horario. No sé a qué hora se abren, ahorita pregunto. Perdón, ¿desde qué hora hay servicio? Desde las 9 de la mañana. ¿Y cierras a las? A las 6. ¿A las 6? Ok, pues de 9 de la mañana a 6 de la tarde pueden venir a desayunar, comer, cenar. Y esta es la imagen del restaurante de la Marina. Ahorita les voy a poner aquí, voy a buscar un QR. Aquí está, para que puedan ver el menú. Aquí está. Y si no, ahorita lo voy a escanear con mi celular y les voy a poner ahí la imagen. Pero mientras, creo que de ahí lo pueden tomar. Ahí está. Vale. Este fue el restaurante de la Marina. Ahora vamos al que sigue, que sería el Altata Bay. Vénganse. Les mostré el primero. Ahora les voy a mostrar otros tres. Estos tres tienen una particularidad. Los tres están sobre el malecón de Altata. Vamos a poner imágenes aéreas para que puedas ver el malecón. Los tres, obviamente, tienen vista a la bahía. Los próximos tres que les voy a mostrar. Pero este, este que es de mi amigo Fausto, se llama Altata Bay. Es un restaurante, club náutico. Es, pues, el restaurante flotante más grande de Altata. Ahí nos recibe un pirata. Ahí está el letrero de Altata Bay. Aquí está el lugar. Vean qué bonito. Está dividido como por secciones. Entonces, si tienes un evento o una fiesta, pues, te pueden a lo mejor apartar ese espacio y ya estás, este, un poquito más privado, ¿no? ¿Ya vieron? La verdad es que este lugar está bien padre. Y tiene una súper ventaja que yo, en lo personal, la he utilizado mucho y todos los que seguramente tienen lancha alguna vez han hecho lo mismo. Es esto. Si bien andas en la marina, andas, te estás paseando en la bahía y se te acabaron los hielos o se te acabó algo, llegas aquí, te amarras, te atracas, como le quieran decir y ya llegas al restaurante y aquí puedes comprar comida o comprar lo que te haga falta. Vean qué padre. Bueno, les voy a poner mejor unas imágenes del dron porque la cámara, pues, nada más puede grabar así a esta altura pero este, les digo, es un restaurante que tiene su propio muelle. En los que están allá también hay unos muelles que no son propiamente del restaurante, son de las personas que tienen ahí este, este, como negocios de paseo y, pues, te hacen el paro ahí te amarras un ratito pero este sí tiene sus sus peines, ¿no? Les repito, este se llama Altata Bay, es un club náutico. Voy a buscar un QR para que puedan ver el menú. Los cinco lugares que les voy a mostrar, este es el segundo, tienen comida muy, muy buena todos, a ver, aquí hay que prender la luz. Aquí me encontré un menú, digo, si quieren ir al QR está bien, pero aquí hay un menú de lo que ofrecen. Aquí están los datos de contacto, ahí está, reservaciones y contacto, ¿no? Es 672-727-2812. Y aquí está. Estos precios pueden cambiar en cualquier momento, no vayan a decir, ay, yo vi que la porción extra de camarón costaba 60 pesos, a lo mejor cambian. Pero bueno, esto es para que se den una idea. Entradas, cevichas, especialidades, botana, cocteles, sopas, camarones, pescados, tacos, filetes, mariscadas. Aquí hay de todo, menú kits. Mira, porque luego hay niños que dicen, no, no me gustan. Hay hamburguesa con papas, pastel, pie de fresa y flan. Bueno, este es el menú de este lugar. Bebidas, hay cervezas, margaritas, tequila, whisky, coñac, ron, vodka, vino tinto, clamatos, cocteles, aguas. Aquí hay de todo, mucho y bueno. Aquí está el menú y aquí está el contacto. Listo. Los cinco lugares que les voy a mostrar, todos tienen comida muy, muy buena y de mucha calidad, pero cada uno tiene su particularidad. Vean este. ¿Qué les parece? Esta es la vista que te ofrece permanentemente este lugar. Les digo, voy a conseguir un QR del menú para ponérselos aquí y que ustedes puedan ver porque pues no puedo comer, cenar en cinco lugares distintos en un solo día. No tengo estómago para tanto, pero es más, vamos haciendo, aquí hay QRs, vamos haciendo algo más sencillo. Vengan a estos cinco lugares y en los comentarios, tú ponme, oye, a mí esto fue lo que más me gustó de este lugar o esto fue lo que más me gustó de este otro o esto fue lo que no me gustó. Aquí está el QR. Igual les voy a poner el link en la descripción, el link del menú de cada uno de estos para que puedan conocer el menú sin necesidad de venir o cuando ya vengan ya sepan más o menos qué es lo que van a pedir. El siguiente restaurante se llama La Güera y está allá en en el Muelle 33. Es un espacio que destinó el gobierno para los restauranteros porque antes todos estaban aquí, antes de que estuviera el malecón, no había malecón, entonces aquí estaban todos y hubo que reubicarlos y ahora están allá. Entonces, pues este es Alcácter Bay, muchas gracias y vamos a La Güera, vénganse. Al siguiente lugar al que vamos a ir es emblemático. ¿A qué nivel? Imagínate que vas a San Bernardino, California y no te comes una hamburguesa de McDonald's. Te puede o no gustar McDonald's, pero McDonald's es emblemático de San Bernardino. Bueno, al que vamos a ir ahorita se llama La Güera. La Güera es un ícono de Altata. Yo no sé si La Güera es de Altata o Altata es de La Güera. Este, este es el lugar. A ver, Mariscos, La Güera, la original. Este es el lugar. Tiene todo muy organizado, todo está muy sabroso, tiene vista al mar, por supuesto, igual que todos los restaurantes del Muelle 33. Este es el lugar. Vean qué padre. A ver, nos vamos a sentar aquí. Imagínate estar con esta vista. Les voy a traer ahorita un menú. aquí hay un menú, un menú de La Güera. Todos los lugares a los que hemos ido tienen productos de extrema calidad, extrema limpieza y son súper recomendados. Pero, aquí están. Hay cóctel de camarón, cóctel de pulpo, caliente o frío, no sé cómo lo vayan a pedir ustedes. A mí me gusta frío. botana de camarón, tostadas de ceviche. Estos precios pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Acuérdense que estamos en temas inflacionarios complicados. Las especialidades, el aguachile, el aguachile mixto. Yo aquí pido un aguachile, lo pido así, camarón crudo, camarón cocido, pulpo, callo, sal, limón, pimienta y chiltepín. A mí no me gusta el clamato ni las salsas negras ni nada de eso. No sé si el aire nos esté metiendo ruido, entonces me voy a mover. Pero es que vale la pena el ruido, ¿no? Vean, vean, vean la imagen. A ver. Aquí, ¿qué hay? Postres, flan casero, pie y helados gourmet, arroz, aguacate. Ah, mira, menú kits, papas a la francesa, quesadillas naturales, ya sabes, cuando el niño dice, no me gustan los mariscos. A ver, aquí está esto. Tacos gobernador muy buenos, las albóndigas de camarón de aquí, estas albóndigas son huérfanas, no tienen madre, mixología, cerveza, bebidas, varias. Y aquí están sus teléfonos, 6, 6, 7, 3, 11, 18, 30, anótenlo, mándenlo en WhatsApp. Y 6, 7, 2, 1, 6, 7, 21, 13, 79, 21, mándenles WhatsApp. Y ahí está el Instagram, maris-bajo, maris-bajo-cos, la güera, ok, ahí está. Este lugar, de verdad, es buenisísimo, se los, se los recomiendo con ojos cerrados. Es el local 2, la güera original. Aquí está la güera, güera, espérame. Déjame ponerte un micro. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más bueno te queda? A mí me gusta todo lo que preparas, pero ¿qué es lo que más, o sea, lo que ustedes, es así como que su firma? Bueno, por pescado frito. El pescado frito. Frito. Y luego, camarones, empanizados y de aquí hago un aguachile, una tostada de ceviche de camarón, hacemos desde un preparado. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Dinos. El zarandeado. Ah, el zarandeado, es cierto. A ver, pues agarra el micro. Ándale. A ver, ¿a qué hora abren? Desde las nueve de la mañana y ya también empezamos ahí. ¿Hasta las cinco, siete, ocho de la noche? Sí, siete por ahí. Ok. Ah, pues muchas gracias. No, de nada. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu restaurante. Les digo que eres emblemática de Altata. Sí. Si no ha venido, si ha venido Altata y no ha comido con la güera, no ha venido Altata. Con la güera. Muchas gracias, güera. Andale. Bye. A ti. Bueno, ya fuimos al local dos, que es el de la güera. Ahora vamos a ir al local 17, 18 y 19. Mariscos Kikos. Un lugarzazo. También está muy bueno. Les digo, no es que de los cinco restaurantes el orden en el que los he presentado no es cuál esté más bueno. Todos son buenísimos. La atención en todos es de primera. La calidad de todos los productos es de primera. La limpieza, ya ven, están todo el día ahí. Este, igual que los otros, tiene vista al mar y aquí hay una parte ahí arriba. Tienen segundo piso, tapanco, como le quieran llamar. Y también vista al mar. Son estos tres locales, 17, 18 y 19. Pongan atención en este muelle, porque este muelle es parte del siguiente lugar al que vamos a ir. Pero bueno, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en Kikos. Ahí está. Este es el lugar. Vienes por el malecón, donde veas este pescadote. Ahí te metes. Vamos a ver los menús. Vamos a ver qué hay. Vamos al sol. A ver, estos tienen barra fría de un lado y del otro barra caliente. Algo que me llama la atención es que aquí te dicen exactamente casi casi la receta. 250 gramos de camarón crudo, 140 gramos de tocino, 100 gramos de marlin, 150 gramos de queso amarillo. Entonces, pues aquí realmente sabes exactamente lo que te van a dar. la comida es muy buena. Anoche yo vine con Lisette y pedí unos camarones al mojo de ajo muy buenos. Lisette pidió una tostada cruda, así se llama. Realmente buena. La tostada cruda está aquí en las tostadas. Este, son la barra fría. no le hagan mucho caso a los precios porque esto puede cambiar en cualquier momento y no van a decir ¡Ay, Juan dijo que costaba 100 pesos! Y ahora... No, la inflación es algo que está afectando a todos los negocios en todo el mundo. Aquí está el teléfono, 667-1571-399. Tienen un hotmail que es mariscosquicos1y2 arroba hotmail. Y bueno, aquí está. Es el local 17, 18 y 19. Juan, ¿qué nos recomiendas de aquí? Pues todo, lo que ustedes quieran, o sea, todo, todo está bueno. Y me van a decir ¡Ay, Juan, no has comido en ninguno! No puedo hacer un video comiendo en cinco restaurantes. Pues, ¿cómo creen? ¿Dónde me voy a poner toda esa comida? No, no, no. Pero esto, esto es... Esto ahorita van a ver qué tiene que ver en el video. No, ahí no hay un restaurante, efectivamente, pero es otro lugar. Entonces, a ver, ¿quieren ver qué hay en la cocina de Kikos? Vamos a ver, a ver si nos dejan grabar, porque luego de repente ahí puede estar la receta secreta y a lo mejor por razones obvias no la podemos grabar. Los pepinos son australianos, la cebolla es de Rusia, ¿verdad? Sí, me dijeron todo eso, sí. El jitomate es chino, ¿verdad? Sí, no, ok. No, no es cierto, todo es de aquí de la región. ¿Estas qué son? Patas. Patas. Sí. Pensé que eran conchas. Patas de mula. Ok. Ya las he visto y no me gustan, la verdad. Esas no las vamos a grabar. Aquí hay pulpo, ostiones. Estas son almejas chocolatas, ¿verdad? Y estos son ostiones. Ok. Bueno, pues aquí está, ahí hay un pulpo, aquellos son camarones crudos. No podemos grabar todo porque hay recetas secretas que ni la NASA conoce y entonces por eso no les puedo mostrar todo lo de la cocina, pero esto es... Ah, les voy a mostrar la terraza. Sí, me dijeron que vaya la terraza. A ver. Aquí arriba puedes reservar para tu cumpleaños o para una fiesta o lo que sea. La ventaja de esto es que a lo mejor te da un poquito más de aire, corre un poquito más el aire aquí arriba. La vista, pues, muy agradable. Mira. Yo siempre que vengo me he sentado ahí abajo, pero yo creo que la próxima vez que vengo me voy a sentar aquí arriba porque nosotros siempre que venimos nos dan una mesa ahí abajo, pero la próxima vez voy a pedir una mesa aquí arriba. Está muy amplio. La vista, pues, inmejorable. Entonces, ya sabes, si tienes algún evento o un cumpleaños o algo, ven a hacerlo aquí, aquí. aquí se pone bien. Bueno, pues, esto fue Mariscos Kikos y ahorita el restaurante, el último de este recorrido. ¿Qué les puedo decir? ¿Dónde está? Bueno, no sé si son nueve o diez kilómetros hacia allá. Es el último restaurante que está en la bahía porque está muy cerca de la boca. La boca es donde entras al océano pacífico. Es el mar abierto. Se acaba la bahía y empieza el mar abierto. Y aquí tengo un amigo que tiene una lancha que es el que hace los paseos o te da el raite al pochenco. O sea, ya está el caballo por lo regular. Ahí va, ya tiene su primer pasaje, ya se va. Vamos a ver si alcanzamos a preguntarle nada más el precio y el tiempo estimado de llegada. Caballo, ¿cómo estás? Bien, bien. Dicen que esta es la lancha más segura y la mejor para ir al pochencos. Así es, cómo no. Oye, ¿cuánto sale el viaje al pochencos, de aquí al pochencos? Se le sale mil doscientos. ¿Mil doscientos pesos? Sí. ¿Y cuántas personas caben? De uno a diez personas. Uno o diez personas da lo mismo. O sea, máximo diez. Así es. Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo llegas al pochencos? 25 minutos, media hora. Ok. ¿Y tú los esperas ahí y los traes de regreso? Como gusten. Si van a esperar algo de tiempo, ya se regresa uno, pero le dan... El celular y le marcas al ratito y vas por ellos. Y regresarse. Ok. Pues ya tienes pasaje, entonces no te interrumpo más. Gracias. Bye. Voy a poner aquí tu teléfono para que te busquen. Sale. Entonces, si quieren ir al pochencos, una de las opciones son estas pangas. Ellos también tienen donas. Mira, allá va aquel que tiene una dona. O si nada más te quieres ir a pasear en la lancha, ellos también hacen eso. Y, pues, embarcas en esta plataforma. Para ir al pochencos, pues nos vamos a tardar un poquito más. Este restaurante, solamente puedes llegar o en lancha o en un vehículo 4x4. Porque toda esa parte de ahí se conecta con Nuevo Altata, la marina y el puente aquel que ya cruzamos hace rato. Entonces, te puedes ir en una camioneta o en un jeep, pero que tenga 4x4 sí o sí, si no, no la vas a hacer. Porque de verdad está hasta allá. Está muy, muy lejos. Entonces, aquel es el quinto restaurante. No les platico más. Vamos a la marina. Vamos a recoger a Lisette porque a ese sí me dijo Lisette. A ese sí te acompaño porque seguramente allá vamos a comer porque ya es la una de la tarde, ya tenemos hambre y pues vámonos al próximo. Bueno, ya llegamos a Pochencos. Ahorita les voy a poner unas imágenes en el dron para que vean. Le dicen restaurante ecoturístico o ecotura. por aquí está el letrero. Acua ecotura. Acuacultura, ecología y turismo. Ellos tienen aquí sus propios granjas. Tienen una granja de ostiones, almejas, aspargos. Todo lo tienen aquí. Hoy tenemos la un plus. Están los de Sidhu y te están prestando los jet skis para que te vayas a dar una vuelta y pruebas de manejo. Está la Marina Armada de México custodiando. Aquí está el party de Punta Diamante y las lanchas que vimos allá y que te traen y que aquí te esperan. Entonces, este es el lugar. Este pues está en el mar. Allá estamos a menos de 600 o de 800 metros por allá. Ahorita les voy a poner una imagen en el dron, pero allá está el Océano Pacífico. La boca, la salida del Océano Pacífico es para allá. O sea, si tú vienes al Tata y vienes a un torneo de pesca, vas a recorrer toda esta área de aquí, así, vas a salir por la boca y ya te vas al Océano Pacífico y te puedes ir hasta donde quieras. Esas jaulas son para que ellos ahí tienen sus ostiones. No estoy bien enterado de eso. Un día les hago un video completo de eso porque yo sí no sé nada. Pero bueno, este es el lugar. Tiene malla sombra. Está muy a gusto. El aire corre pues de manera natural y aquí está el menú de ellos. Igual, tienen barra fría y tienen barra caliente. Aquí están los datos de contacto, los pochencos. El número es 6727 23 6206 6721 17 7827. Aceptan tarjeta, aceptan efectivo y no sé si a todos pero por lo menos a mí hasta me han fiado. Entonces, es un lugar muy, muy recomendable. Puedes traer tu hielera y consumir tus bebidas. Aquí tienen un barecito, creo que tienen hasta mixología. Pero tienen, aquí hay de todo. Ellos también graban. Aquí está la barra de postres. Aquí está Tania. Tania es la mera mera de este jale. ¿Cómo estás Tania? Qué bueno. Este, pues, vean, vean esto. ¿Esto qué es? Almeja, chocolate, ceviche. ¿Esto cómo se llama? Vuelve a la vida. ¿Vuelve a la vida con Cayo? Yo quiero uno, pero sin salsas negras, por favor. Cada quien se come las cosas como quiere. A mí las salsas negras no me gustan. A mí me gusta todo con sal, limón, pimienta y chiltepín. Y lo que pedimos aquí fue un Vuelve a la vida con Cayo. Bueno, pues, esto es el restaurante. Las ganas que traigas de comer en donde o si quieres venir hasta acá, ya les dije, aquí puedes llegar o en 4x4, ahí les pongo las imágenes de unas camionetas que hay allá afuera, o en una de las lanchas que ya les dije donde las agarras, afuera de Conquicos, o, pues, en una lancha tuya. Yo no tengo lancha, pero los papás de Lisette tienen una y nos la prestan. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!